Un hecho de violencia ha conmocionado al barrio Prisas de Altamira. La noche de ser un efectivo, se registró un doble homicidio. Los hombres identificados como Oscar Mauricio Gómez Cedeño, de 35 años, y Yamit Fernando Castañeda, de 30 años, fueron asesinados mientras se encontraban en un andén de la vivienda número 154, en la carrera 37F del mencionado barrio. Los lamentables hechos tuvieron lugar justo después del encuentro deportivo que movió a la ciudad, entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional. Según testigos, varios individuos a bordo de motocicletas llegaron al lugar y abrieron fuego contra Gómez Cedeño y Castañeda, causándoles la muerte de manera inmediata. El día de ayer, en una hora de la noche, se presenta un doble homicidio en el barrio de Prisas de Altamira, de Barranca Bermeja, en la cual el señor Oscar Mauricio Gómez y Yamit Fernández Castañeda mueren en un hecho en el cual llegan los sujetos de una motocicleta y les impactan con armas de fuego. Agradecemos a la comunidad para que nos dé información para dar con la captura de los agresores de estas personas y así mismo, pues, esclarecer este hecho. Estas dos personas presentaron notaciones por esposa por violencia intrafamiliar, hurto en menor cuantía y tráfico de fabricación y porte de estupefacientes. Al lugar arribó el Cuerpo Técnico de Investigación en la Sijín de la Policía, que llevaron a cabo las labores urgentes y posteriormente entregaron los móviles de lo ocurrido que apuntan a un ajuste de cuentas.